hola cómo estás bienvenido bienvenida a este vivo hoy quiero hablarte acerca del tiempo te quiero hablar acerca de la productividad y cómo es que esas 24 horas para ciertas personas son muy productivas y para el resto de los mortales simplemente nos pasamos ocupados pero no vemos metas cumplidas no alcanzamos lo que queremos y nos faltan tiempo horas en el día para poder ver aquello que siempre hemos querido hacer en el día y es que si tenemos una agenda llena es que si tenemos y nos pasamos el día trabajando haciendo horas hombre pero no llegamos a la meta que está pasando todos tenemos 24 horas todos sabemos cómo es esto de que necesitamos unas 6 a 8 horas para descansar entonces nos queda un poquito menos de 24 horas para estar activos en ese tiempo que haces para lograr tus metas aparte de tener una agenda lo que te voy a decir aquí quiero que lo tengas presente el día de mañana y es que hay que diferenciar y tener claro lo que es urgencia proactividad reactividad y sobre todo la palabra reactividad te voy a definir esto rápidamente y después vas a tener claro cómo es que se aplica este truco vale lo primero la prioridad son aquellas actividades que te van a llevar a tu meta esto quiere decir que se puede procrastinar se puede dejar para mañana pero tú sabes que si haces esas acciones vas a lograr lo que siempre has querido eso es prioridad urgencia si no haces esto que tienes pendiente trae consecuencias y por lo tanto se debe de hacer es difícil de procrastinar es difícil de dejar para después un ejemplo para diferenciar prioridad de urgencia con el mismo concepto de una visita al hospital tú puedes visitar a el hospital como prioridad porque prioridad es tu salud y hacerte un check-up anual y sin embargo si es urgencia una persona puede tener una enfermedad o un accidente y va a tener que también ir al hospital ves la diferencia entre prioridad y urgencia es lo mismo con tus actividades y cómo estás distribuyendo la prioridad en tu agenda y cómo estás distribuyendo aquellas cosas que son urgentes en tu agenda entonces quiero que ahora empieces a subrayar aquellas que son urgencias y aquellas que son prioridades las subrayas de otro color y así vas a poderte dar cuenta qué tipo de actividades estás distribuyendo en tu día si son prioritarias o son urgentes pero hay otros dos conceptos que te dije que te iban a ayudar para poder distinguir si estás siendo o no productivo y es la reactividad y la proactividad antes de entrar al tema de reactividad que significa reacción quiero decirte que proactividad es anticiparse a los hechos así que si no tienes una agenda aunque sea en un cuaderno es importante que te anticipes al día de mañana y anotes aquellas cosas que vas a hacer en el día y vas a organizarte entonces y eso es ya ser proactivo sin embargo la proactividad si no está unida a la prioridad es decir aquellas cosas y actividades que significan que son importantes y te acercan a tu meta tu día simplemente no va a tener la completa satisfacción que podrías tener si unes estos dos conceptos es decir prioridad y proactividad ahí está la fórmula mientras que la reactividad qué pasa cuando una persona no tiene claro qué está pasando en su día no tiene claro aquellas cosas que le traen dinero o que le traen un resultado si está en un empleo necesitan darse cuenta que es probable que están cediendo su tiempo a cosas que no le traen valor por ejemplo se concentran en actividades que no están siendo relacionadas a su meta es importante entonces que tomes en cuenta la combinación de prioridad urgencia reactividad y proactividad te ha dado un shot importante para que puedas administrar tu tiempo pero cuál es la clave de estos cuatro conceptos que tengas en cuenta en que se te está yendo el tiempo es decir que lleves un control puedes llevar el control haciendo por colores lo que es prioridad marcando por colores o subrayando como te decía al inicio de este vídeo también puedes dejarlo también como marcadito con una letra p en la parte de prioridad y la letra y de importante o que te va a significar por actividad porque te estás anticipando y control esto quiere decir que en la noche o en la mañana al amanecer lo primero que vas a hacer después de tu rutina para poderte setear para poder tener una mentalidad positiva es saber si todas las citas y todas aquellas actividades que has agendado y que has planificado se van a dar y si no lo has hecho ese momento de que empieces esto de aquí es la clave para que tu día tu semana sea productivo el control diario y también un control semanal que significa semanal que el domingo ya dejado varias publicaciones sobre esto el domingo te sientes y empiezas a ver cómo está tu semana si tú cedes tu tiempo si tú aceptas a última hora reuniones que no son productivas y que no te acercan a la meta entonces estás cediendo tu tiempo a la reactividad ser proactivo significa organizarte tú empezar a buscar aquellas reuniones que te lleven a la meta al principio es un poco complicado pero trae resultados llena tus bolsillos o te acerca a tu meta cuéntame cuál es tu meta que quieres lograr con el tiempo me encantará leerte me encantará responder aquellas preguntas que van relacionadas a este vídeo déjame aquí tus comentarios amaré responderte amaré guiarte para que crees tus más deseados sueños por ahora te pido que me sigas en facebook instagram y linkedin como gaby tamayo a te gustó déjame un dedito arriba quiero saber tus comentarios me despido nos vemos pronto chao chao